Pues bien, vámonos a lo que es la Palabra del Señor, y quiero que busquen su Biblia, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. Estaremos hablando del paralítico de Betesda, alabado ser Señor. Si tiene una Biblia, puede abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 5, para que confirme la lectura, y así pueda recibir la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, por ser santa, voy a tener el alto privilegio de poder leerla bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la letra. Después de esta cosa, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las Obeca, un estanque llamado en Hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y aquí estaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Respondiendo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió esta palabra, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¡Aleluya! Así que si Cristo te la levantó, y te llamó, y te dijo, avanza, crezca, no se detenga. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracia. Gracias, Señor. Y que te hermosa tarde, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu santa palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que te glorifique de una manera poderosa. Dios mío, que bendiga las vidas que en este momento están en sintonía. Padre, tanto en este país, como los que están fuera de este país, Señor. Dios mío, te pedimos que te glorifique sobre Bonao y todas sus zonas aledañas, Dios mío. Padre, te pedimos, Dios, por su barrio limítrofe también, Padre amado. Que sea usted, Dios mío, impactando vida a Dios de una manera especial. Liberta, levanta, restaura a Dios a través de esta palabra, de este mensaje. Padre amado, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estaremos ministrando en esta hermosa tarde con el tema, rompiendo con la parálisis. Aleluya. Sabemos que científicamente hablando de esta palabra, cuando hablamos de parálisis, hablamos de enfermedades de las cuales nos detienen a nosotros de realizar nuestras actividades diarias. Se podría decir como alguien que está menos válido, alguien que no puede moverse por sí mismo y tiene un estancamiento en su vida. Y hoy quiero hablar acerca de esto, pero en el ámbito espiritual. La Biblia señala acerca de que Jesús estaba en una fiesta, la fiesta añual que establecían los judíos. Pero allí también había un estanque que se llamaba en hebreo el testa. Y en este estanque no solamente estaban los paralíticos. Allí decía la palabra que también estaban los cojos, los ciegos y estaban los mancos. Y estaban en aquel lugar esperando un movimiento, una palabra que se había establecido en aquel lugar donde un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas o agitaba el agua para que todo aquel que pudiese entrar en ese entonces, dice la Biblia que era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero solamente la Biblia registra tres tipos de enfermedad, pero dice que de cualquier enfermedad que tuviese, la persona era sanada. O sea, yo puedo entender que en aquel estanque había, hermano, algo muy poderoso. Había un ambiente muy congestionado. Entendemos que había muchas personas que estaban en aquel lugar esperando el movimiento del agua para recibir un milagro, para recibir sanidad. Y la Biblia no especifica si era años tras años o meses tras meses. Dice que descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y el que primero entraba allí era sano de su enfermedad. La enfermedad que tuviese, había una promesa, aleluya, de sanidad, de restauración en aquel lugar. Todo aquel que entraba en el movimiento era sano. Pues yo me pongo a analizar, digo yo, ¿qué sería entonces de los ciegos que habían en aquel lugar? ¿Cómo iban a poder ser sanos? Si quizás no iban a ver cuando el agua era agitada o el movimiento del agua. Y me imagino que tenían que estar, aleluya, al lado del estanque. Aunque el estanque no es como la gente se lo imagina, que era quizás un agujero. Sino que era en forma de una piscina muy amplia. O sea, que allí todo el mundo veía el movimiento. Y yo me imagino el tiempo que tenía la persona. Por ejemplo, este paralítico que estaba allí tenía 38 años. Amén, así es. 38 largos años. Amén. Que estaba bajo esa enfermedad de la parálisis. No podía moverse, no podía valerse por sí mismo. Estaba en su lecho, en su camilla. Allí estaba. Yo me imagino que a este hombre lo llevaron. Y es posible que lo dejaron en aquel lugar. Porque allí tenía que haber una habilidad muy fuerte para poder obtener la victoria. Para poder ser bendecido por lo que allí se estaba realizando. Y allí estaba este hombre con 38 largos años. Padeciendo de una parálisis. Mucho tiempo, mucho tiempo, pastor. Padeciendo de esta enfermedad. Pero él estaba inmovil, estaba paralítico. Dice la Biblia que ahí acudían ciegos, cojos y paralíticos. Y esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y el que primero entrara en el agua, este quedaba saro. Sabemos que este estanque llamado Beteta significa casa de misericordia. Casa de misericordia. O sea, cuando tenemos misericordia, compasión. Esto había allí. Algo poderoso. Dice que tenía también cinco pórticos. O sea, cinco puertas. La cual, habiendo tantos enfermos. Me imagino yo que cuando el agua era agitada. Todo el mundo quería ser sano. Todo el mundo quería entrar. Me imagino yo que empujaban a los ciegos. Imagínense los paralíticos. Este paralítico tiene algo diferente al paralítico que entraron por la apertura del techo. Porque aquel estaba paralítico. Pero encontró cuatro personas que lo ayudaron. Hicieron una apertura en el techo y lo pudieron entrar. Y el hombre recibió sanidad. Pero este hombre está en una situación difícil. Está esperando un milagro en un lugar. El cual era determinado para descender el ángel de tiempo en tiempo. Y el que primero entrara, pues se quedaba sano. Pero había un problema. Tú dices que es casa. O sea, el término es casa de misericordia. Pero no se estaba viviendo la misericordia. La misericordia llegó cuando Cristo llegó a aquel lugar. Allí fue que se estableció verdaderamente la misericordia. Y mire todo el tiempo. Todo el mundo quería ser sano. Que tenía enfermo. 38 años. Nadie miraba a este paralítico. Porque Jesús no se enfocó en los ciegos. En los cojos. Sino en este paralítico. Que estaba allí. O sea, muchas veces estamos hablando de misericordia. Pero no estamos viviendo la misericordia. Amén. Así es. Eso es algo muy fuerte. No tenemos afecto, compasión. No hay compasión. Por los demás. No hay hermano por los demás. Por los enfermos. Eso es algo terrible. Yo digo que en algunas iglesias, Dorca todavía sigue muerta. Sí, Dorca está muerta. No ha resucitado. No ha resucitado. Porque se está desconectando la verdadera misericordia. Y aunque tenía el nombre, quien le dio el nombre real fue Jesús. Y por esto también tuvo una gran persecución. Porque en el día que lo estaba haciendo, yo me imagino que es posible que el ángel en ese día descendió y agitó el agua y nadie entró. Dijo, hoy es día de reposo. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino. Porque la gente estaba en su tradición. Y en su vida religiosa. Amén. Y quizás es posible que el ángel, el día de reposo desciende. Porque el ángel no va en el sistema que tenían los hombres aquí diagnosticados. Por eso se dijo, yo soy más que el día de reposo. Me gusta algo, pastor, que el ángel descendiera de tiempo en tiempo. Pero hay algo. Jesús llega y se va. Dice que había una fiesta. No sabemos si era la fiesta de las semanas que se hacían en aquel lugar. Y dice que Jesús va y llega a aquel lugar. Lo más lejos que ese hombre paralítico podía tener es que aquella persona que estaba hablando con él era el que le iba a dar la sanidad. Muchas veces tenemos personas a nuestro lado que están enfermos y hablan con nosotros. Y muchas veces a través de que usted habla con ellos, las palabras van haciendo estrago en su vida. Van tocando su corazón. Y lo más lejos que esa persona puede pensar es que en ese día puede confesar a Cristo y ser sano. Porque hay una sanidad que es física, pero hay una sanidad que es espiritual. Y esa es la más importante. Porque muchas veces hay personas que están enfermas y están esperando un milagro de parte de Dios. Y Dios no ha hecho el milagro. Y muchas veces nos preguntamos, pero es que yo estoy mal con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy enfermo, estoy padeciendo. Inclusive hay personas que Dios le ha dado don de sanidad que van a los hospitales, pastor. Y oran por los enfermos y los enfermos se sanan. Así es. Pero sigue esa persona enferma. Entonces comenzamos a estar como Juan. Cuando le decía a Jehová, le reclamaba. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor Dios no te ha dado una sanidad física, pero la espiritual está ahí, activa, está sano. ¿Por qué? Porque cuando tú le eres fiel a Dios, cuando Dios entra en tu vida y en mi vida, hay una sanidad espiritual. Hay un trabajo que Él hace por dentro. Y aunque por fuera esta piel se vaya por pedazos, lo importante es lo de adentro. Amén. Porque es que tenía Juan, después que le cayó una sarna, una llaga, tenía llaga en su piel. Pero ¿cómo estaba en lo espiritual? ¿Por qué fue sanandeado? Porque el Señor sabía lo que tenía con Juan. O sea, que muchas veces dejemos de preguntarle al Señor por qué no nos ha sanado, por qué no ha hecho cualquier milagro en nuestra vida. Mire, no hay una cosa que tenga más valor y más peso que cuando aún usted estando enfermo, Dios no lo sana, usted puede hablar por su boca y decir que Dios sana. Eso le molesta a Satanás. Y allí estaba Jesús y lo más lejos que este hombre tenía es que en ese día él iba a empezar a caminar, iba a recibir sanidad. Y Jesús llegó a aquel lugar y le dio sanidad y le dijo, ¿quiere ser sano? Le hizo una pregunta. Lo mismo que muchas veces le decimos a los amigos que nos están escuchando en esta tarde, ¿Usted quiere ser sano? ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Quiere tener una nueva vida? ¿Quiere cambiar su vida, carnal por una vida espiritual? ¿Quiere recibir vida y vida en abundancia? Porque el paralíquido estaba en el estanque. Y el estanque, ¿qué tenía? Agua. Caía en agua lluvia y caía en el estanque. Y esto se regaba. Y aún con esa agua era que se hacían los quehaceres, que se tenían que hacer en el templo. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es el agua de vida. Jesús le dijo a las samaritanas, si tú conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te va a dar agua viva. Y le dijo que él iba a dar un agua, que ella jamás iba a ir a ese pozo a sacarle, a tener sed. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de agua viva. Y allí estaba el paralítico, en el estanque. Esperando, entró al agua para recibir sanidad. Y llegó el dueño, el que tenía todo el agua para dar. Amén. Hizo milagro en su vida. Dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo la palabra. Quiere ser sano. Yo me imagino que no solamente él tenía las parálisis físicas, sino que también en él había una parálisis mental. Claro. Hay gente que se futran cuando muchas veces ven en el pueblo la gente hablando de un supuesto amor. Amor y amor para aquí, amor para allí. Cuando llega el momento de proyectar el amor, entonces todo es vano. Entonces esto como que trae una frustración en la vida de muchos. Y yo me imagino que este hombre tenía una frustración. Porque le dice aquí en el verso 7. Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Aleluya. Entre tanto que yo voy, ya otros descienden antes que yo sea que él hacía el intento. Era algo fuerte. Aleluya. Había esa depresión en la vida de ese paralítico. Claro, había esa depresión porque no hay algo más grande. Aleluya. Que tú estés predicando algo que tú no vivas. Tú tienes un pueblo atado, subyugado a una mentalidad cautiva. Y es por eso que tenemos que caminar de una manera sobrenatural. Porque ¿qué le provocó la parálisis mental a este hombre? Él ni reconoció, al contrario de Bartimeo, que Bartimeo era ciego literalmente. Cuando Cristo pasó, él lo reconoció. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya este hombre, aunque no veía, pero había escuchado de la grandeza de Cristo. Pero el paralítico, es posible que le hubiesen hablado de Cristo. Y él estaba, hermano, ya usted sabe, sin conocimiento. Me imagino que estaba él pensando, oye el nombre de este estanque aquí. Casa de misericordia. Y no hay misericordia. Y no hay misericordia. No hay quien me entre en el estanque. Y nadie me entre en el estanque. Cuando él vio a Jesús, él lo vio como uno enfermo más. Me imagino yo, porque ya la visión de él no estaba. Ya él no estaba creyendo ni en él mismo. Esto es profundo. Pero Jesús siempre llega a tiempo, porque Jesús tuvo muchos problemas en aquel lugar. Y aún regresó a aquel lugar. Estaba en esa pieza, se asfaltó. Y fue ahí, a ese lugar. Pero el evento acá es, el evento acá es este hombre. ¿Qué le provocó, aleluya, estas parálisis en su corazón, en su mente? Aleluya, eso fue lo mismo que Marta, cuando Jesús llega a la casa. En vez de hacer lo mismo que hizo María, le dice, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Pues dile, pues, que me ayude. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. O sea, Jesús entendió que en su interior, el viejo hombre se había despertado. Amén. Sí, porque le habló de una forma que no era la correcta. Aleluya. Entonces, como Jesús conocía lo que estaba pasando en la vida de este hombre, dijo, este hombre, si yo no llego a tiempo, se va a morir ahí. Lo va a matar una depresión. No va a crecer ministerialmente. Es duro cuando tú tienes ministerio de parte de Dios. Y tú estás en una iglesia donde solamente tú te sientas a escuchar, alaba. Donde no se te tome en cuenta para nada. Donde tu consejo y tus revelaciones que Dios te ha dado no tienen validez. ¿Cuánto alaban a Dios? Donde hay un anillo. Donde solamente son tres que participan del altar. Eso hacen que... Wow, tremendo. Eso es una parálisis provocada. Entonces, hay muchos que están sufriendo una parálisis mental. Claro. Y usted lo ve que en otro lugar, hermano, dicen, wow, que ministerio de gloria tú tienes, muchacho, muchacha. Y esa revelación fue Dios que te habló, que me dio esa palabra. Pero en las casas donde ellos están, no aceptan lo que ellos llevan de parte de Dios. No hay misericordia para que ellos puedan explotar el ministerio. Se habla de que los ministerios tienen que ingresar, pero no se les da paso. Así mismo. Entonces, ahí se produce.